Me han dicho que era amarillo, está maldito a los artistas Entonaba el Feperoni, su paso doble sagrado Y la enciada enloquecía, colgaba, disparo, disparo, disparo Y por los campos de España, de Berún a Tashabin Me tumbaron los compases del Rata-Tarata, Karatashiru, ay Y hoy que vengo de afición, tengo la obligación de esconder algo, respondencia Motivada por la ausencia, del que ha sido el creador De esa copla de potil, que ya el legado bendito Lo mismo que el babosito y la rosa rosita de Antonio Martín No hay gran final, ni hay antifar, ni premio que supere Que una canción de carnaval el pueblo se la quede No hay galardón que barca más, de todo Cádiz cantando Y ese galardón nos lleva Manolito Santander Que nos trajo un día una copla gaditana como él A la que se la queda la calle perro Oye me vuelvo la copla y me descubro antes de Cidigo perro y cabitita, cabitita y cidigo perro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias ¡Gracias a todos! ¡Muchas gracias a todos!